Algunos comentaristas han dicho que esta operación que ha emprendido el Ministerio Público es una barrida para adentro. Algo como de que barrer nuestra propia basura y ponerla ahí debajo de la alfombra. Pero yo no creo que es así porque lo han difundido y lo han difundido abiertamente y lo han hecho como estos operativos contra sobre todo los dirigentes peledeístas y sobre todo el entorno más cercano a Danilo Medina. Y hablamos de la Operación Gavilán. La Operación Gavilán pues... Por fin un nombre que no tiene que ver con una pecera. No, pero acuérdate que ellos tienen una vaina marina y tienen una vaina de aves. Ellos tienen su vaina clara. Entonces, el tema es que es una red a lo interno de la Procuraduría General de la República que se dedicaba a librar de antecedentes penales a delincuentes sexuales, a narcotraficantes, que eran su mayoría, asesinos. Y bueno, y a personas que ya sabemos, ¿verdad? Las personas que completan el Dominicandrin en República Dominicana, porque yo digo que este país es el del Dominicandrin, un tigre que maneja carro público o de repente en tres años es multimillonario y tú dices, ¡oh! Y si pone un dealer de vehículo y después tú dices, ¡diablo! Pero el empresario, después pone banca. Bueno, déjame yo una bofeta más interesante que esté hablando de banca. El punto es que... Y ahí se fue a un auspicio menos. Sí, esta operación, pues, creo que ha tenido éxito y complica incluso, a mi modo de ver, la narrativa de los, va a ver la redundancia, comunicadores que son opositores. Porque es que si tú te estás oponiendo, o sea, así, a este tipo de operaciones, pues tú, de alguna manera, estás apañando la corrupción. Porque eso es incriticable. ¿Eso es incriticable? ¿La Procuraduría está haciendo una profilaxis? No, pero... Entonces lo que critican es, se está haciendo un allanamiento a sí mismo. Eso no se puede. No, no, no. ¡Eso yo lo he escuchado! Sí, 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 yo sí, pero me estoy refiriendo a que... Coño, si es así... Es un argumento tan estúpido. Roberto Rodríguez Marchena, si es que está distribuyendo esa vaina del PLD, ¡La Jodón! Pero mira qué delicado es este tema, güey. Pareciera que no. Pareciera que no, pero es muy delicado, güey. Porque estas personas que han sido apresadas, no entraron ayer a trabajar a la Procuraduría, no son nuevos elementos de esa institución. Ya tienen años, incluso de las administraciones pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esa misma institución, que se supone que es una de las más importantes para garantizar la justicia y todo este tipo de situaciones en una sociedad, está podrida, ¿verdad? Está podrida. Porque al dejar fluir esa mafia, no tener un control de tus elementos a los cuales están para eso, para prevenir todo esto de lo que están siendo acusados, te habla de la calidad, digamos, de corrupción que ha habido en las instituciones públicas. Es decir, el narcotráfico en este caso, para mí, para mí esta vaina del Gavilán es una operación del narcotráfico, no ni siquiera de los violadores ni nada de eso. En su mayoría son fichas de narcotraficantes que pagaban mucho dinero, mucho dinero a estas bandas para quitarles la ficha, para que en el sistema, en el sistema famoso de candados y toda esta vaina de la tecnología que se supone que tiene la PGR, que se supone que es una de las más modernas, fácilmente entraba a cualquier tipo de esos coludidos porque necesitan diferentes claves, porque saben quién entró a esa computadora, tú te mueves de escritorio y saben que fue fulano porque necesitan tu clave. Borraban la ficha, desaparecía del sistema la ficha del narcotraficante de Ocoa. Llegaba mucho dinero a eso que se repartían entre 20 personas y por consiguiente se tenía que repartir a los senadores o políticos que metían a las personas a trabajar en esa institución. Ese es el verdadero problema, porque no solamente son esos muchachos que estaban ahí, no solamente son los que dominan la tecla de la computadora y que se saben la clave, son la gente que los ponía ahí para favorecer a esos narcotraficantes, que normalmente siempre son los narcotraficantes que tienen contactos con los políticos. Un narcotraficante nunca va a solicitar la ayuda de un muchacho del departamento de tecnología de una institución, es difícil eso. Siempre es acompañado de la misma mafia para poder tener y organizada que estaban. No es espontáneo, es una organización por lo que yo estoy explicando de las claves y de todas las situaciones que se presentan en un departamento de tecnología. Entonces me parece que esta operación es más de narcotráfico, ordenada por el mismo narcotráfico también para tumbar a los otros y que esta vaina se desapareciera por completo. Bueno, también hay que decir, para no dejar esta información coja, que esto sale a raíz del narcotraficante ese conocido como La Jota, que amenazó a la procuradora Miriam Germán Brito. Supuestamente. No, bueno, pero vamos a decir que es lo que se dice, ¿no? Va a tranquilizarte, lo que se dice, ¿no? Tomás Castro dice que no, que eso no... Tomás Castro es el abogado de La Jota. ¿Y a quién tú le crees más? ¿Tomás Castro o cualquiera de esas procuradoras? No hay que creerle nada, es lo que diga, tiene que demostrarle la cosa. ¿O a Miriam Germán? A Tomás Castro. No, yo le creo más a Miriam Germán. Pero Tomás Castro es parte de esa misma vaina, es un señor que se ha dedicado a defender a delincuentes. Yo no le creo a ninguno de los dos, porque los dos son parte interesados. Es un señor que se ha caracterizado por defender a delincuentes, casos que otros abogados no cogen, él sí lo coge, y tiene que ver con narcotráfico siempre. Mira, ya como sea, la cuestión es que aquí la Procuraduría ha descubierto que el agua moja. Señora, aquí se sabe desde hace muchísimos años que aquí se borran fichas, que se desaparecen expedientes, que desaparecen pruebas. Es cuestión de que el dinero sea suficiente para que desaparezca una cosa o la otra. Lógicamente los narcotraficantes son los mejores pagadores por ese servicio. Y también hay otros que tienen algo de ingreso que sí pueden pagarse ese tipo de limpieza. Pero aquí no se ha descubierto nada nuevo. Y pueden sacar a un grupo que esté en este momento manejando esa mafia, pero ahí va a surgir un grupo nuevo o se va a quedar la élite, que son los que al final nunca caen, pero que lideran este tipo de práctica. Porque aquí eso se ha hecho desde cuando yo era niño, yo he escuchado decir que con suficiente dinero se elimina una ficha. Sí, pero al final del día nunca se había manifestado ni se había hecho público este asunto. La banda, supuestamente, hay que decir banda, porque es una banda, es una organización, la lideraba la fiscal de Jimaní. Y usted dirá, diablo, Jimaní, pueblo recóndito, fronterizo, precisamente por eso. Por la frontera entran muchas cosas. Por la frontera, por la frontera pasan. ¿Y qué frontera, güey? Y no cualquier frontera. En la frontera, Domínico. ¿Y de verdad tú crees que ella era la que lo lideraba? Ocurren muchos. No, yo no sé. Si tú tienes más información, está bien. Tú puedes hablar. No, te pregunté si tú crees. La pregunta fue si tú crees. Hazme una cosa. Si pones atención, es probable que tú entiendas lo que te digo. Pregunté si tú crees. Es tu opinión personal. ¿Qué información te han dado tus fuentes? ¿Cuál es fuente? Ah, güey. Pero el que presentó esa noticia fue de tú. Entonces sigo. Entonces sigo. ¿Pero tú crees o no que ella es el líder de eso? Yo no sé. Yo no sé. Entonces con decir eso desde el principio ya era suficiente. Yo no sé. No tiene que hacer un drama. No sé. Pero tú eres el que está hablando ahí. Yo te hice una pregunta. Te pregunté. ¿Tú me respondes o no me respondes? Loco. A ver, loco soy yo. ¿Tú te callas un ratito, men? Yo hago el esfuerzo, pero es que se me hace difícil contenerme. ¡Cállate la boca un ratito, men! Se me hace difícil contenerme. El punto es, señores, que esa fiscal es la que está supuestamente liderando esa banda. Ahora sí. Ahora sí. Es la que está liderando esa banda. Pero Delio Medina aparentemente tiene más información porque él ha dicho que no es ella. Y como tú has dicho que no es ella, tú tienes que decirle aquí al público quién es. Mira. Eso es igual. No, no, no. Pero mira para allá. Mira. Mira la cámara. Eso es igual. Mira a mí. No a mí que tú me tienes que aclarar nada. Porque yo sé que tú no sabes. Pero tú te ve la cámara ahí y da la información. Ahí sabes muchas cosas. Mira lo que sabe de Luis Jiménez. Este caso es similar a cuando agarraron al coronel en la patana de Quirino. Sí. ¡Ah, un coronel! Mira que... Y resulta que no, que no era del coronel. Era de Quirino. Pero ¿qué pasa? Quirino es capitán. Entonces, en el fondo, Quirino es líder superior de la banda. Sí, pero cuando lo interrogan en Estados Unidos, soltó la lengua y cayó un montón de gente aquí de la política militares. Le ven hasta generales. ¡Que cayeron! ¡Oh, sí, señor! Aquí se pusieron en retiro varios generales porque fueron pedidos en extradición. Y se le pusieron en retiro para poder entregarlo como civiles a las autoridades estadounidenses por el caso que comenzó como el de Quirino y terminó como Figueroa Agosto. El caso. Entonces, no creo que aquí se vaya a llegar tan profundo en la investigación. Pero yo estoy convencido de que, al igual del caso del coronel de la patana de Quirino, que no era el líder, jefe, dueño, ni nada que se le pareciera, esta fiscal de Jiménez es otro peor más en el proceso y, en este caso, sería la parte flaca por donde rompió la soga. Porque violar un sistema de seguridad para alterar un dato sin dejar el rastro de quién y qué fue que lo alteró, ahí tiene que haber alguien con clave que superan al usuario promedio. Yo creo que normalmente en este tipo de acciones la mafia está controlada por gente más poderosa y siempre son políticos. Siempre son políticos. Los políticos dominan a los militares y los políticos dominan porque se organizan, obviamente, entre ellos. Ellos son los que quitan y ponen. Y siempre va a tener que ser o tiene que haber un culpable o un chivo expiatorio o como se le llame, para que la mafia de los políticos siempre esté cubierta. Yo tampoco creo, no sé quién sea, pero yo no creo, yo no creo que sea ella, digamos, la cabecilla de esta banda. Yo no lo creo. Yo creo que ella fue parte del reclutamiento de gente de verdad que pueden ser una cápsula de cinco o seis personas poderosas, políticamente hablando, que los pusieron ahí, obviamente, para guardar, ocultar, pues, el verdadero poder de lo que se mueve ahí. Para tú, organizar dentro de una institución, y no estamos hablando de cualquier institución, es la Procuraduría General de la República. Organizar una banda dentro de eso, donde están controlados, donde hay contrainteligencia en la propia institución, se necesita de mucho poder. Si hay algo que tienen las instituciones públicas en este país, es que tiene muchos chismosos, muchas orejas. Hay mucha gente que se hace pasar por civil, empleado, lo que tú quieras, pero son contratadas para escuchar todo y ir a reportar al jefe qué es lo que se está organizando. Pero esa misma gente, el DNI, tiene gente escuchando en las instituciones, en la calle, en los colmadones, en todos sitios, porque necesitan la información. Y esa información o esas bandas no se organizan solas y no se ponen por un fiscal. Son gente mucho más poderosa que no solamente controla esa mafia. No es esa pequeña mafia de 20 empleados que capturaron ahí. Son mafias que controlan otras cosas. Por ejemplo, la mafia de las visas de Haití para acá, me sorprendió ver que casi son 28 mil visas que se dieron ahora. Yo no sé cómo lo imprimieron más rápido, en tan poco tiempo. ¿Cómo hace esa mafia? ¿Cuántas visas por minuto se... Y no se está luchando contra la migración haitiana. ¿Y cómo? Con un cónsul allá. Eso no es una mafia. Espérate, ¿y qué? Eso es oficial. ¿Y qué es? Eso es oficial. La Procuraduría también es oficial. Es el consulado. Oye, escúchame. Espérate, espérate. Tú no escuchas. Espérate, espérate. A Neudis antes entrevistó a Rido Gómez Mazara antes de ayer en su canal. Y él lo dijo. Ah, tú también, vea, Neudis. Él lo dijo. Él lo dijo. Pero no es una mafia. Ah, pero él lo dijo. Es el consulado que lo expide esa visa. Ah, ¿qué dijo Gómez Mazara? ¿Qué dijo Gómez Mazara? ¿Qué dijo Gómez Mazara? Le dice a Neudis. ¿Tú sabes quién está allá en el consulado? ¿Quién es el consul de Haití ahora? El hijo del que fue consul también, ¿verdad? Que es una mafia que se... No, no, no. El consulado así es el hijo de André Bautista. Él lo dijo. Él lo dijo así. Pero André Bautista no fue consul en Haití. Guido Gómez Mazara lo dijo así. Él fue senador de la República y presidente del Senado. ¿Quién se beneficia de tantos visados que se le dan a los argentinos? ¿27.000 en cuánto tiempo fue? No, no me acuerdo el tiempo. Pero son casi 28.000 visados. ¿De a cuánto por hora? ¿De a cuánta visa por hora? ¿Qué tan rápido? Es que mueve la mano del sello. Lo dijo Guido Gómez Mazara. Es un gran negocio para esa mafia. Para esa... No es que sea ilegal porque lo están haciendo ilegal. ¿Cómo? No, no. No se trata de que no sea ilegal. No se trata de que sea ilegal porque la mayor parte de los actos corruptos no son ilegales. Eso de estar poniendo a dedo contrato menores no es ilegal. Pero sin embargo yo puedo darle un contrato de una investigación de a qué sabe la guayaba a un sobrino porque a dedo. Yo estoy de acuerdo, pero no es ilegal. Ustedes lo ponen como que una vaina ilegal. Nadie ha dicho que es ilegal. Lo que estamos diciendo es que algo raro tiene que haber ahí. ¿Con qué tiempo se puede depurar a un solicitante avisa cuando se otorgan a esa velocidad? Este país es tan pequeño que todos, todos los empresarios políticos y demás siempre terminan hasta en familia. Terminan hasta en familia. Son un negocio entre ellos mismos. El primo es el político y yo soy el empresario, pero el otro es el cons. Es así de chiquito. ¿Pero qué tú puedes esperar de un país como Haití donde hay seis consulados dominicanos? Es un negocio legal. Y es una embajada muy peleada por los que quieren hacerse dinero. Es un negocio legal. Y la cuota es muy cara para tú ser embajador de Haití. Entre 400 mil, ¿cómo entra? Entre 400 mil y 500 mil dólares se estima que gana un consul. ¿Pero es ilegal? A propósito de beneficio. Miren, ¿cuánto es que gana un fiscal? ¿Alguien sabe cuánto está ganando un fiscal? ¿Qué viene eso? Estamos hablando del consul. No, no, estamos hablando de la procuraduría y de la mafia de borrar la ficha. Entonces, a la hora de borrar las fichas y metes un dinerito en el bolsillo, cuando viene a ver uno solo de esos ficales, se ganaba él lo que gana la procuradora en un año. Así que, si la procuradora no está ahí, que se cuiden el puesto, porque ahorita hacen una coleta entre ellos y consiguen con qué financiar que la quiten, que la destituyan. Resulta que la institución que se debe de encargar en combatir la delincuencia, tiene los propios delincuentes trabajando en esa institución. Bienvenido a la República Dominicana, querido Charro. Sí, pero tú hablas como que eso no es ahora. A esa procuraduría que está ahí, la mayoría de sus ficales son de Jan Alain. ¿Y? Todos esos que están ahí son ficales de Jan Alain. Sí, pero yo dije que no es que era ahora. Yo dije hasta de administraciones pasadas que esas personas están ahí. No es con él, no es contigo. Ya, esa mafia. ¿Y a mí qué me importa con quién tú te hablas? Yo dije al principio. Mi opinión. Mira, mutea lo que por favor. Mi opinión es mía, no tiene que ver con quién yo te hablas. Yo dije que tú iba a traer un talento aquí, pero tú, pero Dios mío, no se calla. Maestro Delio Medina. Yo dije al principio. Adias tu azote. Ya, me voy a llevar, ¿qué azote de qué? Tu azote. Lo que pasa es que a mí me da pena el canal, el contenido y la vergüenza que estamos pasando. Esto es La Quinta Pata, Delio Medina, que no se calla y no dice nada. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz. Activen campanita, denle like, bla, 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 bla. Y dejen un comentario.